Música Somos Diario Digital Habla Ecuador y nos encontramos en Los Restauradores que está ubicada en la avenida Esmeraldas y Zangay junto a la unidad educativa 24 de mayo Estamos con el señor Tony, propietario de Los Restauradores Coméntenos Tony, que servicio nos ofrece Bueno, nosotros ofrecemos a Santo Domingo y el Ecuador Todo lo que es restauración en general Puede ser en motos como estamos haciendo en este momento o en autos Modificaciones tanto en motos como en autos o creaciones nuevas En pocas palabras, todo lo que te puedas imaginar que puedas hacer en tu vehículo que se mueve Nosotros lo hacemos una realidad ¿Cuál es el horario de atención de los restauradores? El horario de atención de nosotros es de 9.30 a 12.45 y de 2 a 6.30 ¿De lunes a viernes o de lunes a sábados? De lunes a viernes exclusivamente porque los sábados no atendemos Por lo que yo soy adventista el séptimo día y los domingos lo dedico a mi casa Hola amigos, verán, aquí estamos con una modificación extrema, digámoslo de esa manera Esto originalmente es una pasola Dakar 150 Es una de las pasolas más grandes que llegó a existir en su momento La estamos modificando a un tricar Que significa que aquí hay piloto, copiloto y un pasajero Esta es la parte original y esta es la parte que estamos diseñando nosotros con suspensión independiente Bueno amigos, acá tenemos otra modificación extrema yo diría también Esta es una Honda Aero 250 que es tipo ninja Como ustedes pueden ver el tipo de manubrio, el tipo de retrovisor y el tipo de la cola Prácticamente ya está modificado La estamos modificando a un sistema Cafe Racer Bueno amigos, aquí tenemos una Linfa 250 En la que esta no es una restauración Esta es una restauración, pero no es una modificación A original En este momentico recuperamos el chasis Estamos recuperando lo que es el motor Y en la parte de allá tenemos que vamos a modificar Y arreglar el motor, repararlo Ven y visita ya los restauradores Custom Work Que está ubicada en la avenida Esmeraldas y Zangay Junto a la unidad educativa 24 de mayo Te esperamos ¡Suscríbete al canal!